Hemos realizado un paro de 24 horas hace aproximadamente una semana y hoy me comunica el gremio que la asamblea de ayer que se realizó en Córdoba resolvieron un paro de 24 horas para el próximo miércoles 23. Así que, bueno, es reclamo de mejora salarial por la reincorporación de dos compañeros sesanteados y el nombramiento de personal. Ahora, ustedes habían llegado a un acuerdo, ¿qué pasó? Habíamos llegado a un acuerdo que nos habían dado cerca del 11% de aumento y el compromiso de volver a hablar y de sentarnos en una mesa de negociación en el mes de abril. Y el Tribunal Superior desconoció esto a pesar de haber firmado el acta, un acta de compromiso, y desde abril que estamos tratando de abrir la negociación de nuevo sin encontrar ningún resultado. Me llama justamente la atención que el Superior Tribunal, que imparte justicia, desconozca algo que firma, es decir, parece extraño. Parece extraño, pero es común, nos ha pasado un montón de veces. Sí, a nosotros nos resulta extraño, pero ya ha pasado. ¿Y qué alega el Superior Tribunal de Justicia? ¿No hay presupuesto? No, 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 nunca dice que no hay presupuesto. Eso no nos dijeron. En realidad lo que se reúne es la comisión directiva del gremio, pero nunca nos dice que no hay presupuesto, sino que van pateando con excusas simples y a veces onzas, y para una próxima reunión, o falta alguno de los miembros de la mesa, y así se va pasando el tiempo. Bueno, el miércoles me decís que hay paro. Contale a la gente de la región cómo va a atender tribunales ese día. Bueno, va a atender con la gente que no se adhiera al paro, y que van a ser pocos, ya les digo, así que los jueces resolverán si hay audiencias ya fijadas, qué modalidad van a tomar ellos. Si las van a posponer, o con el personal que se quede, las tomarán. O sea, que la recomendación es que llamen telefónicamente antes de venir de cualquier lugar de la región. Sin duda, sin duda. Si son gente de afuera de Marcos Juárez, que llamen por teléfono a tribunales y consulten. O sea, que por ahora está estancada la negociación. Totalmente estancada, totalmente estancada. Así que yo cualquier novedad se la transmito, pero por ahora viene difícil porque tenemos el caso, por ejemplo, de policía judicial que pidieron un paro de 96 horas. Y ahí está todo trabado también. Bueno, aquí no tenemos policía judicial. No, pero se depende mucho, porque hay informes y pericias que dependen de policía judicial y no se reciben. O sea, que todo lo que se está enviando ahora a policía judicial no tiene tratamiento. No, no nos mandan nada. Está todo trabado allá. Bueno, qué situación. No es fácil esto, ¿no? Se demora todo. Todas las audiencias y los juicios que dependen de eso se demora todo parado.